...la ropa, la moda, los looks étnicos que están tan de moda hoy por hoy. Bueno, nos acompaña Javier Mejich de Eclipse con un desfile espectacular. ¡Bravo! Bien, absolutamente étnico. Bienvenido con estampado. Por favor, pase por aquí, Francisca. Vamos a usarle un compacto, no un compacto, una selección de ropa étnica para esta temporada primera. Verano, por favor, proceda don Javier. ¿Qué pasa en la primera modelo? Hoy día con Eclipse estamos trayendo nuestra colección étnica, como decía Antonera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de étnico? Son estampados medios tribales, donde destacan tanto blancos con negros, como también algunas opciones con más color. Con más color. Étnico, étnico directamente traído de dónde. Todo tipo de etnias, por ejemplo, yo he visto mucha gente con bolsos bolivianos. Ok, altiplánicos, por detrás. También esto es un poco más, por decirlo así, gris. ¿Qué es la diferencia entre el tíoamericano y el étnico tradicional? Conocemos. El étnico abarca todo lo que, como decías tú, las etnias. Tanto boliviano, tanto azteca, medio africano. Ahora lo que más vamos a ver es más África y también un poco de azteca, por la combinación de colores donde destaca el coral y el verde turquesa. Javier, ¿cuánto vale una falda como la que tiene nuestra modelo? Es que esta es la gracia, esto no es una falda, es un dos en uno. A ver. Si te fijáis, es un solo vestido que funciona como funciona un enterito. A ver, pero te lo pones un poco. Te voy a levantar un poco la... Ah, ya, eso no es un vestido. Un vestido donde te lo puedes poner y queda ya completamente vestida. Le pones un accesorio y te sirve para noche también. ¿Cuánto cuesta ese vestido? Qué lindo. Este tipo de vestidos cuestan desde 19.990. Y te viste de una entero con un vestido étnico y negro con un básico. Seguimos con la otra modelo, continuamos con este. Mira, qué lindo. Esto sí es primaveral total. Esto es étnia total. Esto es étnico. Cuéntanos ese vestido y el precio que tiene este vestido. Este vestido es un maxi dress que también es algo que viene muy fuerte para esta temporada. Son los vestidos más largos, hasta el tobillo. El que tiene Fernanda es uno de nuestra colección de étnico también. Y cuesta 19.990. 19.990 clips, si usted ya lo sabe. En nuestras tiendas pueden encontrar desde 14.990 estos maxi vestidos que son bien asentadores también. Son dos vestidos largos que lo puede usar cualquier persona y se ve más estilizado. Muchísimas gracias. Que pase la siguiente modelo. Mira qué linda esta propuesta. Ahí lo conocemos. Short, blusita y la famosa gelé. Ese short precioso, es un short cómodo también, muy ligero. ¿Cuánto vale un short así, Javier? Nuestros shorts parten desde los 6.990, de los 6.990, de los 6.990. Nosotros manejamos muy buenos precios para que nos vayan a conocer a nuestras tiendas. Muy buenos precios en Eclipse, también hay página web, ¿no es cierto? ¿Y uno puede como vitrinear? Pueden vitrinear y hoy día, solamente por hoy, tenemos el envío gratis. O sea, quienes compren en nuestra tienda online. ¿Quién es para regiones? Sí, envío gratis a regiones. Así que aprovechen. Envío gratuito para regiones, entonces, ya sabe que esta tendencia étnica es lo que se viene para esta nueva temporada primavera-verano. Esto también es étnico, pero también se suma que estos pantalones palazos están súper de moda. De la ikra. Son tipo laikra, son una tela más fresca para este verano. Y la gracia del pantalón palazos es que también ayuda a esterizar. Al ser más alto, se ocupa más a la cintura y alarga también las piernas. Y que no es puta de pata elefante, es como anchos palazos de la cadera. ¿Cuánto cuesta este pantalón? Este pantalón cuesta 11.990. ¿11.000? Sí, tenemos muy buenos precios en este avance de temporada, tanto en nuestras tiendas como en Apumán, que como en Plaza de Espucio. Sí, y además, la ventaja de este tipo de diseños coloridos, como elénico, es que lo puedes combinar con una gama de colores, pero ahí tenemos una buena combinación con jean de mezclilla, blanco, negro. Blanca, lo que le pongas. Mira, estos tops que vamos a ver a continuación se vienen, pero con todo el furor. Ahora hay que tener una cintura como la de la amiga. Oye, ella sí que tiene. Mira, qué estupendo. Cuéntanos esta pinta completa, ¿de cuánta plata estaríamos hablando? Es la misma, pero completa sin pechuga. Oye, qué feo hablar de plata en televisión. Pero por favor, cuéntanos. Bueno, pero estas poleras las tenemos desde los 8.990, este tipo de poleras crop tops. Crop tops. Y también, nuestros jeans, ahora vienen mucho, los jeans un poco más altos, o con predina un poco más grande. Más ancha, claro. Más ancha. Y los pueden encontrar en nuestras tiendas entre los 16.990 y los 19.990. ¿El jeans también? El jeans también. ¿La modelo no? Sí, la modelo se vende por separado. El enterito ha sido un acierto en esta temporada. Mucha gente entre la jardinera y el enterito se viste de una pieza. Se queda en una pieza. Estos son de las prendas más icónicas de esta temporada, son los enteritos. Y acá también estamos presentando un enterito étnico de Eclipse, donde como dices tú, te sirve tanto para día como también en la noche, le pones un accesorio y ya viene, le da un toque un poquito más... Es muy cómodo andar con una cosa entera, es más cómodo para todos, ahí vienen todas nuestras modelos. ¿Les traemos un regalito? No, ¿en serio? Sí. ¿No puede ser? Muchísimas gracias, chicos. No es necesario, gracias. Ya saben que el envío totalmente gratis se llama hoy... Mira, acá está la página. www.sl.cl y vamos a estar absolutamente atentos. EclipseTienda.com y también nos pueden encontrar en Apumanti y en Placer. Ya tú sabes, ¿eh? Un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy a continuación... Gracias.